La temperatura actual es de 24 grados y el porcentaje de humedad La temperatura actual es de 26 grados La temperatura actual es de 60 grados y el porcentaje de humedad relativa es de 35% La temperatura actual es de 57 grados y el porcentaje de humedad relativa es de 23% La temperatura actual es de 54 grados y el porcentaje de humedad relativa es de 21% La temperatura actual es de 24 grados y el porcentaje de humedad relativa es de 25% La temperatura actual es de 25 grados y el porcentaje de humedad relativa es de 25 grados y el porcentaje de humedad relativa es de 25 grados y el porcentaje de humedad relativa es de 25 grados y el porcentaje de humedad relativa es de 25 grados y el porcentaje de humedad relativa es de 25 grados y el porcentaje de humedad relativa es de 25 grados y el porcentaje de humedad relativa es de 25 grados y el porcentaje de humedad relativa es de 25 grados y el porcentaje de humedad relativa es de 25 grados y el porcentaje de humedad relativa es de 25 grados y el porcentaje de humedad relativa es de 25 grados y el porcentaje de humedad relativa es de 25 grados y el porcentaje de humedad relativa es de 25 grados y el porcentaje de hum